Hola, somos E-Checkpoint, Fernando Hernández, el emprendedor, el creador de la app, administrador único. 30 años de experiencia en el automóvil asesorando particulares y talleres. Juanjo Villegas, socio, convencido de la app. Más de 30 años en la búsqueda internacional de productos y soluciones. Consultor experto en proyectos tecnológicos. Si eres emprendedor, puedes hablar de la app. E-Checkpoint, el asistente ideal para el coche. La app que ayuda al propietario a estar puntualmente informado sobre el estado de sus coches, así como de las intervenciones que va a necesitar a corto plazo, para poder circular en óptimas condiciones de seguridad y legalidad. Le avisará con tiempo para la ITV, seguro, revisiones, etc. Con E-Checkpoint, tenga todo a punto y en perfecto estado de revista para su tranquilidad, previniendo y evitando posibles accidentes de tráfico, así como situaciones incómodas de espera y riesgos en carretera. No corra riesgo. Evite accidentes. Utilice E-Checkpoint. Es gratis. E-Checkpoint. Es gratis.